Música Alguien limpia la celda De la tortura Que no quede la sangre Ni la amargura Con él los muros El nombre de ella Ya no cabe en la noche Ni una estrella Limpia su rabia Con un consejo Y la deja brillante Como un espejo Alguien piensa Hasta cuando Alguien camina Suenan lejos Las risas Una bocina Hay un que propone Su canto en horas Mientras sube la angustia La voladora Alguien piensa en afuera Que allá no hay plazo Piensa en niños de vida Y en un abrazo Alguien Quiso ser justo No tuvo suerte Es difícil la lucha Contra la muerte Alguien Limpia la celda De la tortura Lava la sangre Lava la sangre Pero no la amargura Alguien piensa Hasta cuando Alguien camina Suenan lejos Las risas Una bocina El gallo Que propone Su canto en horas Mientras sube La angustiada La voladora Mientras sube Que me dicen De la cara De ese pobre weón Ayer Era un rey El mandabás El mayoral El que fue preparado Para dañar Con tanta valentía A un ejército De hombres Mujeres y niños Inocentes e indefensos El que decía ¿Cuánto voltaje? ¿En qué partes? ¿Entre cuantos? Te pillamos Y seguro Que te estabas olvidando Estabas en ese instante En que de tanto Contar la historia Frente a la botella Comenzamos a acomodarla En nuestro armito Pero de pronto Todo vuelve Y las cientos de caras Que antes te miraban Aterradas Ya no están No hay picanas Parrilla Ni submarino Que te salve Te asomas por la ventana Y ves una muchedumbre Con unas pancartas En ellas Una cara La tuya De golpe Se hace real La frase del libro Del uruguayo ese Que muchos tenían En sus piezas De jóvenes hermosos En las noches De allanamiento Y poder Torturador Y espejo Te pillamos Ahora Los apacibles Años de impunidad Absoluta Terminan Tus vecinos Los del negocio Y el ascensor Los de la pesada Jadrez de la plaza Y hasta las palomas Que saben Que tus asquerosos silencios Te dirán Torturador cobarde Torturador infame Torturador Y la concha De tu madre ¡Gracias!